El gobierno dominicano tiene diferentes formas para poder impactar positivamente la economía dominicana a favor de la gente en un proceso de navidad y se han hecho los primeros anuncios de pinta tu barrio el aumento de en vez de un millón de tarjetas un millón 750 mil tarjetas de mil 500 pesos aparte del día 4 a través de la marca mastercard lo primero es que tenemos que ver que hay una lista positiva y una lista negativa con la lista negativa de no elegibles con la tarjeta del mundo navideño los militares de coronel hacia arriba como pueden no se le va a dar a los pelados públicos que reciben doble sueldo tampoco este año incluir los empleados privados para hacer parte de seguridad social tampoco lo que se lo van a hacer y tampoco los tarjetas vientes que tenemos en el sistema social que es un millón 350 mil tampoco la van a recibir se crea una lista negativa de tres millones y una lista positiva de ocho millones que pueden recibir el bono pero aparte del bono van a recibir como dije viene algo a través de las tarjetas que tenemos de superante de millón 350 mil personas viene algo que va a anunciar los comedores económicos y viene algo también que lo va a decir inéspre ya a partir del día primero y el día segundo yo lo comienzo entregaría a todas las agencias importantes porque yo lo que hago son las entregas macro la entrega micro yo no la hago por ejemplo yo entrego por ejemplo al plan social ya el plan social y el parlante tiene que entregar yo entrego superante y a partir del momento superante tiene que entregar yo entrego al congreso y el congreso tiene que entregar como estamos trabajando para hacer ministerio nosotros queremos darle una colocación y una connotación diferente a lo que es el asistencialismo en vez de ser asistencial ir a la protección social